Hoy vamos a hablar sobre Alba. El gente interesante, por si tú no lo sabes, que no te he dicho nada, porque me gusta más improvisar, ya te lo he dicho, va sobre ver en la gente que a primera vista parece normal, aunque contigo tampoco es que eso pase, ver qué tienen de especial, qué tienen de interesante. Por ejemplo, el otro día entrevistamos a Rocío y vimos su teoría del yogur. Tú no tienes teorías, tienes paranoias. Ah, bueno, yo tengo de todo. Tiene de todo un poco, porque Alba es una persona que le da muchas vueltas a todo, y por eso conecto tan bien con ella en esa tarde que hace victoria. Así que hoy vamos a hablar sobre su gusto por la música, que es melómana. Y, Cristian, ¿puedes bajar un poquito a la música? Que los de pereza me gustan, pero joder. No tanto como yo. Y de eso vamos a hablar... Qué desprecio tan grande. No, desprecio hacia ti, a la música no. Bueno, y de eso vamos a hablar. ¿Te consideras una groupie de estas fans de pereza, de botín, gafas grandes, pendientes grandes? La barba no te lo pregunto porque no creo que puedas dejártela. Hombre, nada es imposible. No, la verdad es que yo no me considero así. De hecho, una persona, una amiga nuestra me preguntó cuando estuve en el concierto, ¿y lloraste? Digo, no, porque voy a llorar. Yo me lo pasé muy bien, canté. Es que la butaca era muy cómoda, tía. Canté, salté, me gustó mucho, pero ¿por qué voy a llorar, no? Y hubo gente, segurísimo que hubo gente que lloró porque sí que hicieron algunas canciones así un poco más emocionantes, no sé. Pero no, yo, por ejemplo, en pereza, si me hablas de este grupo, veo que tiene algo más aparte de princesas, que es como la canción más groupie o más conocida, más comercial. Me gustan otras muchas canciones que no... Pero te gusta mucho Lady Madrid. Sí, y no me gusta que haya sido el segundo single, pero bueno, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo la escucha en la radio y como me dijo Álvaro una vez, los llevarán los kinkis ahí en el coche y no... Aunque no pega mucho un kinkis cantando Lady Madrid... Ah, pero tú dijiste kinkis. Pero seguro que hay una versión ya remix, House, de David Guetta. Yo no lo he escuchado mucho por el cerro, pero cuando lo escuche... Lady Madrid... Bueno, que no... Oye, bueno, está mal, ¿eh? La voy a buscar, seguro que la hay. No soy groupie, de hecho en el concierto había muchas niñas con camisetas en plan... Leyva, llámame, no sé qué, que se habían hecho ellas una camiseta blanca y ponía aquí Lady Madrid, no sé qué, no sé cuánto, soy tu groupie. Que le quería tirar un CD con un corto hecho sobre un videoclip de una cara, tío. Menuda groupie extraña, ¿verdad? Alba... No sé yo de qué será eso. Rocío, ¿a ti te suena esto? No, no sé. Pero me sigue, que hipócrita eres, macho. Ya me deja tirado hasta acá, Rocío. Pues, Gloria, tú apóyame. Aquí estamos dos contra dos hoy. Bueno, Cristian, tú eres medio, medio conmigo, ¿verdad? ¿Yo de medio de qué? ¿Del medio de los chichos? Yo creo que la que le quería tirar el CD le quería tirar otra cosa. Los tejos. Más bien, sí. Y algún escupitajo, que quede ADN sobre él. Eso es con mocos, ¿no? Eso me acaba de recordar algo. Y un ay o más que rico. ¿Queréis que os cuente un ADN o tal? No, cuando he dicho Gloria lo de ay o más que rico, hay una canción de pereza, Winsor, que dice, se busca para no soñar chica guapa y muy caliente. Y en vez de, aquí, aquí, yo, yo estoy aquí. Pero eso no es el grupo, hombre. Por cierto, yo no sé si conocéis muchas canciones de Jarabe de Palo. ¿Alguna que otra? En esa parte del Winsor me acordé y dije, plagiado, de Jarabe de Palo la canción de Romero y Julieta. No sé si la conocéis, creo que es Romero y Julieta, ¿cómo se llama? Que dice, se busca chica guapa y caliente o algo así. Muy parecido y con el mismo ritmo. No sé, como pereza, saca así muchas influencias en sus canciones, como lo de los Beatles o eso de Otis Redding en el final de Winsor, a lo mejor puede ser. Incluso esa canción, pues quizá, porque yo le veo muchas influencias en lo de, lo que te digo, de Otis Redding, lo de Camarón. Puede ser que también haya sacado eso de Jarabe de Palo, pero me da a mí que no, que yo creo que apreza Jarabe de Palo, no sé, no sé. Cristian, tiene voz de radio Alba, ¿verdad? La vamos a fichar otra vez. Yo estoy por ficharla. Sí, yo también voto por ficharla. Le perdonamos el ñordo que nos dejó en Onda Campo el último día, que cagó encima de la mesa, no sé si lo sabéis. Sí, sí, me dejó un cerrado aquí. Todavía huele, es mentira. ¿Qué va a ser mentira? Si llegué de aquí al ñordo, estoy ahí. Fuiste tú que levantaste el sobaco. Ay, bueno. De hecho, las mascarillas no son por la gripea. Yo me compro las más baratillas. Vengo aquí y con esto me pagáis y ya no vuelvo. La has pillado, Lori. La has pillado ahora, la has pillado ahora. Es que eres muy malo. Qué malo, qué malo es. Yo te tenía por otro nivel, Álvaro. Es que, oye, estoy malito. A ver si os pego a todos aquí, que estamos todos aquí encerrados. Alba, ¿qué pretendes con esta entrevista? O sea, quiero decir, es un prólogo al fichaje que te vamos a hacer casi obligado. Como los novatos que salían, ¿cómo se llama? Voluntarios. Es que es una palabra que como no ha sido... Eran obligados voluntarios. Voluntarios forzosos, ¿no? Pues no. ¿No qué? No es un prólogo porque... ¿Sabes que tengo mucho poder de convicción? Venéis con el mismo pico en el suete y eso tiene que ser una señal. Bueno, ahí está Rocío. Alba, va a volver. Por favor. Ahí está Rocío con su obsesión por las señales. Pero mira... Pues justamente Álvaro me dijo ayer... Es una señal, es una señal lo que le dije. Que no me acuerdo el caso que me dijo. No me jodas. Como diría Rocío, no sé qué, no sé cuándo. Cuando Álvaro tiene razón, se la tengo que dar. Y digo, se te están pegando las cosas de Rocío. Te has metido, te has metido en el dente. Ah, eso, eso. Oye, que estáis desvariando, que no me entero de nada. Bueno, a ver, a la pregunta de Álvaro. Cuando yo tengo razón, me la tienen que dar. Ah, y otra cosa. Y este pico, que es igual, igual, igual. El mío es verde, pistacho y el suyo es morado. Colores que combinan. Ahora nos vamos a ir al cuarto oscuro. El caso que, no sé, yo me dije... Vengo aquí un poco sin ninguna pretensión. Solo a ver que me depara. Y de beber algún día, dos. Así que venga, darme, darme, caña. Dos, no, suena muy mal. Darme dosis. Por eso de que las segundas partes nunca fueron buenas. A la dealer. Bueno, otra cosa. Vamos a ver. Música. Háblame de música. Que tú sabes un rato. Parece una catedrática de la música. No, eso no es verdad. No sé si habéis visto la noticia de la broma. Broma mala. Que le gastaron a Isabel Gemio. Supuestamente le iba a hacer una entrevista. Un catedrático de la Complutense de Madrid. Sí, sí. Y llamaron a otro tío. Y el tío no dijo que se había equivocado. Entonces, ahora escuchándote a ti. Porque, claro, escuchando a uno y a otro. Se daba, hombre, se notaba quién era catedrático. Quién era un tío de a pie, ¿no? Aunque hay gente que de a pie que resultaba ser interesante, precisamente. Y Alba cuando habla de música. Como es lo de Otis Rey. Que, por cierto, se lo dije yo. Sí, es verdad. Y parece que sabe. ¿Sabes tanto como parece? Yo, la verdad es que lo voy a confesar que de lo único que sé mucho, mucho, es sobre la miopía. No jodas. Sí, sé perfectamente las diostrías, cómo suben, cómo bajan, todo eso me lo sé perfectamente. Pero de música no. Me gusta, pero tampoco ni catedrática ni nada. No sabemos de alguien que tendrá algo de futuro cuando salga de audiovisual. Se va a multióptica. No, porque a pesar de la diostría y eso, Alba sabe ver lo especial, las cosas más insípidas. Rocío, tío, eres una pelota, joder. Siempre estás sacando la parte positiva de la gente. Hay que descargarse contra la gente. Pues nada, empieza. El pie de Truman. El pie de Truman. Esto es Alba, que no le gusta cómo sale en algunas fotos y dice... En ninguna, más bien. Es que parezco el pie de Truman. Y me hace mucha gracia, me recuerda a la canción del niño güey, cuando al final dice... Que por cierto te la pasé yo. No, joder, pero tiene muchos años. Y decía... Punto para Alba. Y decía, decía, eres más feo que un frigorífico por detrás. Me hacía una gracia, tío. Pero bueno, Alba no es tan fea. Además, es muy simpática. Qué capullo. Bueno, para los radio oyentes, decirle que Alba es muy guapa, porque sé que no la estáis viendo, pero tiene una belleza, tanto interior como exterior. Vamos a tocarle la cara. Su vida se percibe por su voz. Bueno. Sí, sí, no, hombre. Tiene voz bonita. Lo tiene todo bonito. ¿De verdad que no puedo decir dónde será la albóndiga? ¿Qué? Que no, que es una guarrada, tío. Ay. Bueno, y por último, ¿quieres decir algo en este primer programa de entrevista que tienes hoy? Ah, pero que ya se ha acabado la sección. Sí, sí. Es que tenemos un tiempo. No podemos... Guau. Sí, tengo que decir. No pensaba, pero... Si quieres, te quedas aquí interviniendo un rato. Que me esperaba otra cosa de ti, Álvaro. Algo mucho más emocionante, más grande. Y bueno, siempre la improvisación es buena, pero... Estás diciendo que corten. No, no. No, no, estoy poniendo la cara esta del messenger de la... Estoy viendo que te sigues yendo por las ramas, igual que el año pasado. Desvarías mucho y pierdes el tiempo. Así que tendré que volver para ponerte... La madre que te presta a tomar por culo ya. Vente conmigo. Que no. Que no, que me ha gustado mucho estar aquí con todos vosotros. Luego os cuento alguna noticia curiosa que tengo aquí preparada para Cristian. Sí, sí, sí. No me vayas con esa cara. Bueno, bueno, ya veremos. Ya verás. Duele que te cagas nada más que de escucharlo. Ay, por Dios. Bueno, vamos con la siguiente sección. Gloria. A ver que nos tienes preparado. A ver, a ver. Eres un bicho. Vuela, bicho. Alto y preciso. Venga, moreno. Vámonos, fue goce. Vicky, vicky, vicky. Ya no se topamos. Ya tú sabes, mi amor. Pero... Pero que estamos cantando. Pero que estamos cantando. ¿Qué?